El festival Woodstock, en agosto de 1969, fue un momento de culto a la cultura hippie. 50 años después, se prepara un festival para celebrar su 50 grados aniversario, en el norte de Nueva York. El Centro para las Artes Vettel, Woodstock, a 160 kilómetros al norte de Nueva York, el sitio del recordado festival, acaba de lanzar en su sitio. La promoción del evento, previsto para el 16 al 18 de agosto de 2019, el centro promete, tres días de música. Cultura y Vida Comunitaria, organizados en colaboración con el gigante de conciertos Life Nation. En el programa habrá conciertos de artistas prominentes y valiosos, trascendiendo géneros y décadas, e intercambios. Hace 50 años, la gente vino a nuestro sitio en Paz, con la inspiración de cambiar el mundo a través de la música y como guardianes de este sitio histórico. Estamos comprometidos a preservar su rica historia y su espíritu, y enseñar a las nuevas generaciones a contribuir positivamente a La música, la cultura y el espíritu de comunidad, dijo Darlene Fedun, directora del Centro, al sitio web. Algunas estrellas de 1969 ya han fallecido, como Janis Joplin o Jimi Hendrix. Pero, ¿será este aniversario una oportunidad para ver a otras celebridades de la edición original? Como por ejemplo a Joan Baez y revivir su recordado concierto Bajo la lluvia. Torrencial, o The Who, que encadenó 24 canciones el 16 de agosto de 1969, sin precisiones, el sitio simplemente indica que Pronto, habrá más detalles. El Centro, Vettel tampoco confirma la presencia de Michael Lang, uno de los organizadores de la Época, quien le dijo a un periódico local que también tenía la intención de celebrar este aniversario. En agosto de 1969, cuando la sociedad estadounidense fue dividida por la guerra de Vietnam, la liberación sexual y la apertura a las drogas, el festival de Woodstock, que esperaba a menos de 50.000 personas tuvo una asistencia de alrededor de 500.000. Cine a 41 años y Charles Chaplin, entre el humor y la libertad cultura muere el escritor. Historiador, historiador y periodista. Argentino Osvaldo Bayer Literatura busco la sencillez en lo profundo. Marguan.